Licenciada María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado de Quintana Roo. Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Consejo Congreso del Estado de Quintana Roo. Licenciado Heiden José Cebada Rivas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura del Estado. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz, Comandante de la 10ª Región Militar. Respetables integrantes del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Funcionarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Generales, Almirante, Jefes Oficiales, Cadetes del Heroico Colegio Militar, Personal de Tropa. Representantes de los medios de comunicación e invitados especiales. A todos ustedes, buenas tardes. Agradezco el honor al pueblo, al Gobierno de Quintana Roo y a la Legislatura del Estado el homenaje que hoy brindan a una institución formada por hombres y mujeres al servicio del Pueblo de México. Así como el gesto para decretar que su Bicentenario se inscriba en las paredes de este recinto y de esta forma sumarse a las conmemoraciones por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, establecido en 1823 en Perote, Veracruz. Encontrarnos en esta, la sede del Honorable Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo constituye el marco ideal y referencial para ser testigos del momento histórico en que el pueblo quintanarroense se une a la celebración por el Bicentenario de la creación del Heroico Colegio Militar y enfatizar que este significativo evento es motivo de gran orgullo para los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, sobre todo para los egresados de este heroico plantel. Quintana Roo, uno de los estados más jóvenes del país, sobresale en el territorio nacional como emblema del sureste mexicano, que ya se le reconoce principalmente como una entidad líder del turismo nacional y mundial, generadora y promotora de una parte de la imagen de nuestra identidad cultural hacia el exterior. Durante su devenir, Quintana Roo ha donado a la nación personajes importantes en nuestra historia. Como ejemplo, podemos citar al General Manuel Sánchez Rivera, a quien Francisco I. Madero, Presidente de la República, en 1911 lo nombró jefe del territorio para lograr la liberación de los presos políticos del país que se encontraban en Quintana Roo, sometidos a trabajos arduos por parte del gobierno de Porfirio Díaz. En 1916, el presidente Venustiano Carranza designó al General Carlos Vidal Sánchez con el fin de lograr la visión de establecer plenamente el control de la frontera sur de México para convertirse en el primer gobernador del Estado de Quintana Roo y quien en 1924 fue nombrado Secretario de Guerra y Marina. El logro del progreso y desarrollo de este Estado se debe, sin lugar a duda, a célebres personajes cuyo talento ha acrecentado el prestigio de Quintana Roo y cuyos nombres se aprecian en el espacio parlamentario, engalanando sus muros de honor. Destacamos a Andrés Quintana Roo, al General Lázaro Cárdenas del Río, Javier Rojo Gómez, Leona Vicario, Cecilio Chi, Jacinto Pat y Otón Pompeyo Blanco, fundador de la capital de la hora progresista Estado Anfitrión. Quintana Roo también es una entidad federativa entusiasta, promotora e impulsora de la causa de unidad nacional para fortalecer nuestra identidad nacional. Históricamente, el pueblo de Quintana Roo reconoce como este acto simbólico el papel del heroico colegio militar en la profesionalización de la columna vertebral del actual Ejército Mexicano, que se organizó a partir de 1913, tras las ácidas jornadas revolucionarias, para alcanzar la tan alienada paz social de la que es contribuyente social a través del cumplimiento de cinco misiones generales, tres de las cuales se establecen directamente para las acciones que favorecen al pueblo de México. La inscripción con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones es la expresión que patentiza el aprecio de los Quintana Roo por la entrega diaria que a través de 200 años los jóvenes cadetes de este plantel militar han brindado a la patria y que se refleja en la fértil relación cívico-militar que prevalece. Lo anterior es un reflejo notorio del vínculo que mantiene este gran Estado con las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire y particularmente con el heroico Colegio Militar. Esta afirmación se refuerza actualmente con la integración en las filas de nuestra institución de 226 militares nacidos en esta tierra, que se educan y adiestran bajo principios académicos y filosóficos para ejercer un liderazgo ético que se orienta al servicio profesional con sentido deontológico y con honor y lealtad a México. Para quienes integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y principalmente los egresados de este heroico plantel, nos llena de orgullo ser testigos de la inscripción en Letras de Oro de la Leyenda 2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, en el muro de honor de este importante recinto. Este gesto nos compromete a seguir sirviendo con honor y lealtad a México y nos obliga a reafirmar nuestro incrementable compromiso de contribuir a garantizar la seguridad y bienestar del pueblo de Quintana Roo. Por lo anterior, hoy más que nunca, nuestro lema sintetiza el compromiso del heroico Colegio Militar con las mejores causas de la patria, así como nuestro homenaje al pueblo del cual provenimos y al cual nos debemos. Por lo que, nuestra guía es y será siempre actuar por el honor de México. Muchas gracias. 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 Gracias.